Hola, bienvenidos. Soy Nicole Lesden. Soy una de las consultoras locales junto con Nicole Young, que facilita una iniciativa en todo el condado llamada Las Inversiones del Colectivo de Resultados Basados en la Evidencia, o CORE, que es un enfoque de impacto colectivo para lograr la salud y el bienestar equitativos para todas las personas a lo largo de toda la vida en el condado de Santa Cruz. Estamos co-facilitando la conversación de hoy sobre aprovechando los datos locales para crear las condiciones de CORE para la seguridad económica y movilidad, junto con Eva Holt-Rustmore de DataShare, Condado de Santa Cruz, y Eric Morris de la Agencia de Servicios de Salud del Condado de Santa Cruz. La sesión de hoy se está llevando a cabo de manera bilingüe en inglés con interpretación al español. Esto es gracias a los miembros de nuestro equipo, Steve Alarman, quien está brindando la interpretación hoy, y Gisela Carrasco, quien traduce los comentarios y las preguntas en el chat. Y ahora le voy a dar la palabra a Eva. Gracias. Buenos días a todos. Gusto de estar aquí con ustedes. Solo voy a decir un poquito sobre DataShare, y voy a hablar un poquito más sobre cómo pensamos sobre los datos que se comparten en la plataforma. Si usted no conoce DataShare, es una plataforma interactiva. Tenemos más de 470 indicadores que promueven la acción comunitaria. Los indicadores en el sitio vienen de fuentes locales, estatales y nacionales. Siempre estamos actualizando los datos para que la información sea la más actual posible. La plataforma quiere ser un núcleo central para todos, que todos puedan considerar los resultados con las mismas métricas, con datos importantes para nuestra comunidad, como el proyecto de evaluación de la comunidad, y otros datos que anteriormente no estaban disponibles para la comunidad. Entonces, estudiantes, investigadores, grupos de defensa, personas que hacen evaluaciones, recaudación de fondos, han podido usar esta plataforma desde que la iniciamos en 2019, y tenemos como 2.000 usuarios por año. Hemos estado pensando profundamente sobre cómo queremos tomar acción sobre nuestros valores. Hemos creado una plataforma y quiero compartir estos con usted para ayudarles a pensar sobre los datos hoy, dónde se están tomando las decisiones, cómo podemos priorizar datos importantes de nuestra comunidad. Y voy a permitirles que ustedes lean esta diapositiva por un momento. Entonces, estos son los principios de equidad que utiliza DataShare nuestros colegas, yo misma y Eric, estamos poniendo en operación nuestros valores. Siempre consultamos estos principios cuando tomamos decisiones sobre los datos. Si puede pasar a la próxima, por favor. Hay 8 principios en total de equidad que han sido muy útiles para nosotros. Gracias. Y ahora los puedo repasar con ustedes hoy en el grupo. Gracias, Eva. Entonces, próximamente, ahora vamos a empezar nuestro tour del menú de resultados de Core. Y déjeme compartir mi pantalla. Usted es lo que vamos a hacer por el resto de la sesión. A ver con más profundidad sus indicadores. Entonces, yo voy a ahora enseñar mi pantalla. Esta es la página inicial de DataShare. Core tiene a la derecha superior a donde se puede traducir el menú de cómo llegar a ello. Hacer clic en progreso local. Y lo primero son el, lo primero es el menú de resultados de Core. Hay muchos diferentes caminos, pero este es el más fácil. Cuando uno llega ahí, usted puede ver las condiciones de Core listadas aquí. Y esta gráfica para muchos de ustedes ya es muy conocida. Y si usted sigue hacia abajo, hay los impactos comunitarios y los indicadores asociados. Hoy día nos vamos a enfocar en la seguridad económica y la movilidad social. Anteriormente hicimos un tour, los de salud y bienestar y el aprendizaje y educación. Y vamos a seguir adelante con estos en el otoño. Vale, vamos a dar más información sobre esas sesiones. Y es importante pensar sobre el hecho de que todos estos son conectados. Es una subsección de todos los indicadores listados. Aquí hay muchos más. Pero queríamos tener, mostrarles esta lista de indicadores que son importantes para cada uno de los, las condiciones de Core. Hay muchas que quizá estén en una lista de cosas deseadas. Pero dado que los datos cambian tan rápidamente, vale la pena checar a ver cuáles a lo mejor se han agregado. Es más, en los últimos dos días se han agregado algunos gracias a Eric. El hecho de que algo no esté presente ahorita, no quiere decir que no vaya a estar más adelante. Lo que está disponible actualmente, lo que está mejorando y lo que puede estar disponible en el futuro cercano. Y usted también tiene la opción de sugerir diferentes datos a medida que usted los encuentra o tiene una necesidad para ellos. Todo esto ha tenido muchísimo progreso en los últimos tres años. Va a seguir mejorando y completándose. Le animamos que usted lo cheque frecuentemente para ver si algo se ha añadido. Y vamos a tratar con esto como lo encontramos hoy día. Algunos de los datos que sí están ahí, algunos tienen más profundidad que otros. Y eso es simplemente un aspecto de cómo es. Pero esperamos que podamos convencerles hoy y en estas sesiones de utilizar lo que está aquí como un lugar de inicio para la plática. Y todo lo que podemos hacer como comunidad para contribuir a la salud equitativa y el bienestar para todos. Y el enfoque de hoy en la seguridad económica y la movilidad social, tendremos grupos que van a investigar cada uno de estos cuatro indicadores que vemos aquí. Y tendremos la oportunidad de platicar sobre ellos en los grupos pequeños. Entonces, le vamos a colocar en sus cuartos pequeños. Va a haber un grupo para cada una de las áreas. Un grupo se va a quedar conmigo en la en el cuarto principal. Cuando usted entra a su cuarto pequeño, tendrán como 20 minutos total y recibirán una advertencia de dos minutos cuando está por terminar. Vamos a hacer unas breves presentaciones en los cuartos y si pueden seleccionar a alguien en el grupo, aparte de nosotros, que pueda dar el informe al grupo grande. Vamos a cubrir estas preguntas para los indicadores en cada grupo. ¿Qué historias nos cuentan los indicadores seleccionados sobre las fortalezas de las personas y los sitios en la comunidad? También queremos saber qué falta o qué deficiencias nota. Puede ser anécdotas, puede ser una encuesta que no está disponible todavía en DataShare, que no se ha publicado o divulgado de esa forma. Y a lo mejor hay preguntas que deberíamos de hacer sobre los prejuicios detrás de los datos, los contactos o los contextos en que vemos los datos. El propósito es de ver los programas, las prácticas y las políticas que ya existen o se necesitan para crear a la seguridad económica y movilidad óptimas para todos. Y después podemos hablar sobre cómo aprovechar los datos disponibles para medir el cambio, aprender qué funciona y evaluar nuestro impacto colectivo. Es mucho en 20 minutos a ver cuánto podemos cubrir, pero piénselo como una manera de investigar más a fondo los datos, sobre todo en el menú de resultados de Core y utilice de maneras que funcionen para usted. Es una manera de estimular estas conversaciones. Con eso voy a darle la palabra ahora a Nicole que nos ponga en nuestros grupos. Y ustedes van a ver estas mismas preguntas en el chat para que pueda referir a ellas. Hola a todos, estamos en el grupo de los primeros indicadores sobre la vitalidad aumentada económica. Si usted quiere seguir conmigo, todos están en el menú de resultados de Core, los que quieren estar. Vamos a poner ese enlace en el chat también. Déjeme compartir mi pantalla y repasar dónde estamos. ¿Pueden ver el menú de los resultados aquí? Sí. Entonces, para los que se unieron tarde, esto está bajo progreso local en la página inicial en el menú de resultados de Core. Ahí se muestra, se ven todas las condiciones de Core. Estamos trabajando en cada una de ellas separadamente. Cada una de las condiciones tiene impactos e indicadores asociadas, que son parte de los cientos de indicadores. Es simplemente una forma de simplificar las cosas para este tema en particular, pero no son los únicos que son relevantes. Hoy vamos a hacer clic en el primero y usted puede hacerlo usted mismo en su dispositivo, cómo aumentar la vitalidad económica. Y esta es una de las cuatro asociadas con la seguridad económica y movilidad social. Cuando yo hago clic en la seguridad económica y movilidad social, en este primer indicador, vitalidad económica aumentada, vemos un perfil. Un indicador que vemos aquí asociado es trabajadores desempleados en la fuerza laboral de personas no militares. Tenemos una comparación a valores anteriores a los condados de California, a los valores en California y en el estado y tenemos la opción de ver más datos. Pero también voy a deslizar para mostrarles desafortunadamente de estos indicadores que todavía faltan. Empleo por industria, estado de empleo en cuanto a jornada parcial, completa o temporal, a la tasa de cesantía. Si es un trabajo con beneficios, si es un sueldo digno, cuál es el porcentaje de empresas son de mujeres y minorías y cuáles son los porcentajes de empresas pequeñas y cuál es la medida de desigualdad económica. Estas son cosas importantes. Lo siento, Nicole, pero yo creo. Yo creo que tu micrófono está haciendo un sonido. A ver. Sí. Ok. Ok. Ahora está mejor. Gracias, Maite. Gracias, Claudia, por señalar eso. Pero, Maite, aún todavía le podemos oír o si usted puede utilizar el chat, no, no deje que eso le impida. Entonces, otra vez, esto es algo que tiene algunos datos, datos que faltan. Voy a hacer clic en la parte donde dice ver más datos para que puedan ver cómo es. Entonces, esto es muy típico de los indicadores de que sí tenemos. Hay una descripción de lo que es personas de 16 años y mayores sin empleo. Si usted le da la cita para el condado del gobierno de las estadísticas laborales de junio 2022, ellos hacen el trabajo de actualizar esto. Cuando algo está en data share, quiere decir que es el más reciente disponible porque ellos se fijan cuando las cosas se actualizan. Usted no tiene que hacer esa búsqueda por su cuenta ir al departamento de estadísticas laborales. Ellos se ocupan de esto. Si hay algunos aspectos de esto, como esto dice que no incluye la revisión anual del departamento de estadísticas laborales. Pero si eso se vuelve relevante, usted lo puede explorar. Si ustedes están viendo el cuadrito cuando yo pongo mi cursor sobre ello. Entonces, la comparación a los condados de California que dice que está en el segundo, el 50 por ciento, pero casi en el límite de los primeros 50 por ciento. Pero comparado a los condados en los Estados Unidos, está más hacia abajo. Usted puede ver, dependiendo de lo que uno está buscando con los datos que quiere explorar, usted puede poner su cursor sobre estas líneas para conseguir más detalle. Y estas gráficas, usted las puede bajar como un JPEG, un PDF o los datos en una hoja de datos. Quizá usted quiera incluir esta gráfica en una presentación. Así es como usted lo puede hacer o un informe, por ejemplo. Ahora, este indicador en particular no tiene mucho de lo que llamaríamos los datos separados. Por ejemplo, división por edad, raza, etnicidad, parte geográfica del condado. Pero muchos de los indicadores sí. Y si existiera, estaría aquí en esta esquina. Y también quiero señalar que aunque el punto de datos no sea perfecto para su propósito, hay mucho en DataShare. Si usted sigue deslizando la página, ve muchos indicadores. Estos no son partes del menú. DataShare ha determinado que estos son relevantes al empleo o desempleo. ¿Cuánta gente vive bajo la línea de pobreza? ¿Cuál es la tasa de inseguridad de comida? ¿Cuánta gente mayores de 65 viven bajo el nivel de pobreza? Estos son indicadores que inmediatamente sugiere DataShare que son relevantes a este. DataShare le da, le premia. Si usted pasa más tiempo, dedica cierto tiempo para ver estos enlaces, usted puede ver que hay muchos, muchos más. Y usted puede meterse en un pozo de búsqueda, dependiendo de, dependiendo de cuánto tiempo tenga usted para gastar. Y también usted se puede fijar en algunos de los informes relacionados. Por ejemplo, hay unos informes aquí. Algunos son estatales. Otros son relevantes a nuestro condado. Hay mucho, mucho más aquí que uno puede explorar. Entonces, voy a dejar de compartir la pantalla ahora y a ver si podemos hablar sobre las preguntas sobre todo esto. Entonces, fijándonos en algo como la tasa de desempleo para la fuerza laboral en el condado de Santa Cruz. ¿Qué le, qué le dice esto? ¿Qué le dice en cuanto a las fortalezas que tenemos en su lugar? ¿Algo le viene a la mente simplemente viendo ese solo indicador? ¿Qué preguntas le, le vienen a la mente en cuanto a esto? Algo que, por ejemplo, algo que yo no sabía y me gusta aquí es que podemos comparar con otros condados en California y el país. Y yo creo que eso para SELS, eso es muy importante para conseguir más subvenciones e indicar. Esto no es exactamente lo que necesitamos, pero saber que hay estas comparaciones, esto realmente me llama la atención. Ok, maravilloso. Es bueno saberlo, Claudia. Y desde la perspectiva de sus diferentes organizaciones y el trabajo. Por ejemplo, Claudio, usted trabajó con los servicios legales para personas mayores. Hay ese enlace para las personas mayores de 65 años de edad. Hay otros aspectos que usted cree que le faltan o que le serían útiles en cuanto a la seguridad económica y la movilidad para el trabajo que usted hace. Algo que no veo aquí y me interesa es comunicación con otras organizaciones. No sé si hay algo así porque eso es algo que SELS hacemos mucho. Referimos a los clientes que tienen problemas con vivienda y casi están sin hogar. La comunicación entre otras organizaciones sin bienes de lucro. Y creo que eso es importante cuando nosotros solicitamos subvenciones, mencionamos la comunidad. No sé si me falta. No sé si esto sea información de remisión, pero aquí hay información sobre la comida y servicios de vivienda. No es una lista completa, pero los que conocen DataShare, eso quizá pueda ser útil para usted. ¿Alguien más? ¿Hay lapsos o maneras que usted podría usar esta información en cualquier otro contexto para los datos que tenemos? ¿Y en cuanto a programas o políticas o prácticas en que está trabajando usted o algo deseado que le ayudaría a usted? La seguridad económica de las personas mayores, por ejemplo, o el grupo con quien usted, con cual usted trabajó. Pero en nuestro caso, yo creo que sería buena idea ver una manera de reclutar porque nosotros solo reclutamos vía el internet. Y yo no creo que cada casa, cada casa, cada hogar tenga una computadora, entonces sería buena idea como ir a un mercado de agricultores o la pulga o algún tipo de reclutación para abrir un día en el edificio y tener los diferentes departamentos como recursos humanos que pueden dar información. Pero cada departamento podría promover lo que hacen y sería una buena idea. Y yo creo que eso sería de ayuda. Es una maravillosa sugerencia. El hecho de que algunas de estas opciones de empleo no quizá no estarán equitativamente disponibles por la manera en que reclutan. Entonces, abrir estos trabajos con buen sueldo y con beneficios. Esa sería una muy buena forma de hacerlo. ¿Qué más le viene el lamento en cuanto a políticas que pueden cambiar programas que serían de ayuda para aumentar la vitalidad económica a grupos que quizá no puedan participar tan fácilmente? Tenemos como dos minutos todavía en nuestro tiempo y apenas cubrimos un par de preguntas. Y eso era lo que esperábamos que iba a pasar. ¿Alguna otra idea sobre sobre utilizar los datos que sí tenemos o los programas y las políticas? ¿Qué preguntas tiene usted sobre algunos de los indicadores de vitalidad económica o de los que tenemos o los que faltan? Mi pregunta es de qué tamaño fue el grupo que se usó para calcular estos datos y quisiera saber los datos demográficos para ver quién están representados en esta gráfica de la fuerza laboral. Y una idea que yo tengo, United Way trabaja con jóvenes y familias también y para poder trabajar con esas familias, cuando los padres recogen a los niños de la escuela, siempre hay una hoja o un iPad, siempre hay tecnología disponible en el sistema escolar y siempre hubiera una encuesta cuando van a recoger los niños. Podría agregar estos datos, es un muy buen punto. Puede haber una fuente local de algo que podría agregar una capa o una dimensión de estos datos del Departamento Federal de Estadísticas. Me estoy fijando si hay, si dice cómo se recaba esta información. Yo soy Natalie. Sí, yo soy Natalie. Oh, lo siento. Bienvenida Natalie. Déjeme ver si hay algunos detalles aquí sobre esta fuente. Estoy deslizando a ver. A ver, empleo. Las fuerzas es una encuesta de población, dice. Entonces. Es posible que estos sean basados en. En otras fuentes vemos que están, veo que están todos devueltos en el cuarto principal. Ahora tenemos la oportunidad. Nosotros no llegamos a todas las preguntas, pero hicimos un poquito de progreso. ¿Tenemos un voluntario que quisiera informar? Antes de hacer eso, Nicole, por favor, ¿quieres mencionar? Sí, gracias. Nosotros tenemos un formulario de comentario y prestamos mucha atención en personalizar estas sesiones. Quisiéramos saber qué funciona para usted sobre esto y lo vamos a poner otra vez al final. Pero, pero si usted tiene que ir a otra junta, por favor, si lo puede completar, lo vamos a poner en el chat. Tome, por favor, un momentito para completarlo. Se lo agradecemos. Yo puedo empezar con nuestro grupo. Yo tuve dos otros Todd Livingstone. Una es Berta y es es nuestra especialista de datos. Julie Madrona. Ella es la especialista de transición para nuestra escuela. Empecé a hacer preguntas sobre nuestra lente. Nuestro lente es la educación especial. Proporcionamos inglés como segundo idioma. Clases de para adultos como tecnología, cosmetología y otros. El GED. Queríamos saber si vamos a poner clases en algún lado. Cómo estos datos nos pueden ayudar saber dónde poner una clase de inglés como segundo idioma. Una clase de GED. Tendemos a tener las clases en Watsonville. Las clases inglés en Watsonville. A lo mejor en necesitamos más clases en el en el Valle de San Lorenzo. ¿Alguien más del grupo de Todd quiere agregar algo con algo que no se pudo mencionar durante la sesión o aún otras dimensiones que ha mencionado Todd? Todd número uno. Técnicamente soy el número tres. No estoy segura cuál Todd tenemos. Probablemente Julie, porque Berta y yo estamos en el otro grupo. Entonces, tuvimos un Todd por cada grupo. Yo creo que las preguntas de Todd eran muy útiles en nuestro grupo y también cómo la división cuando uno realmente está pensando sobre un servicio en particular, como lo está haciendo Todd. ¿Cómo se divide regional? Esas divisiones regionales son útiles. Usar el censo es aún más útil. Si uno va a abrir las puertas en algún lugar o usted tiene clases móviles. Si va a abrir las puertas en corralitos o en Freedom. Eso puede ser toda la diferencia. Esa para mí. Oh wow. Me di cuenta cuando repasamos. Yo me entiendo como esto podría ser muy útil. Como si estuviera aquí en en a un paso en lugar de 10 minutos de estancia. Eso puede ser una barrera. Yo le animo a todos. Si usted fue asignado a un grupo de hablar sobre una de las áreas de impacto, pero explore las otras a medida que estemos hablado. Cada indicador es muy diferente, como hemos mencionado. Tenemos muchos más. Algunos tienen mucho más disponible que otros y así usted se puede familiarizar con otras fuentes de información e indicadores. Gracias, Todd y Eva. A ver. Claudia. ¿Quieres reportar sobre nuestro grupo? Sí. Sí. Nosotros estamos hablando sobre los indicadores, sobre los indicadores económicos y fue muy interesante ver mi perspectiva trabajando en una organización sin fines de lucro legal. Necesito saber cuántos casos tenemos. Necesito saber cuántos casos tenemos. El derecho es muy directo, pero fue muy directo saber de Maite de Community Bridges y Natalia de United Way. Estaban hablando de maneras muy diferentes de usar los indicadores que estos indicadores, dijo Maite, pueden ayudar para reclutar. Y eso fue interesante cómo pueden ser conectados con otras fuentes para conseguir computadoras, por ejemplo. Y Natalia pensó sobre cómo recolectar información fácilmente y mencionó que ellos trabajan con los jóvenes y que ellos tienen tecnología para inscribirlos y tienen esa información. ¿Cómo eso podría ser recolectado para data share? Puntos de data share. Eso fue interesante ver que hay diferentes maneras de utilizar esta información. También yo hice una pregunta tocante que si hay más información sobre remisiones entre otras organizaciones y fines de lucros, porque para el CLS es muy importante referir a algunos de nuestros clientes a refugios de vivienda o bancos de comida. Si uno se desliza hacia abajo, hay información sobre organizaciones sin fines de lucro trabajando en esta área. Estoy muy, muy bien impresionada que organizada está toda esta información. Me hizo darme cuenta que debo tomar más ventaja de esto para nuestros informes porque yo estoy como dentro a limitados por nuestra propia organización. Y debido que el indicador que nosotros vimos no tenía muchos datos separados, pasamos más tiempo viendo algunos de los otros enlaces y recursos porque hay toda una cantidad grande de indicadores, conexiones a colegas locales. Entonces, data share, vale mucho, mucho la pena explorar algunos pozos de búsqueda. Claudia, decirnos cuál fue el área de impacto y cuál fue el indicador? Para si nosotros estuvimos en la vitalidad económica aumentada y el indicador fue los trabajos trabajadores desempleados en la fuerza laboral, que es una medida del departamento de estadísticas laborales. Entonces, tienen datos al nivel del condado, pero no está dividido por raza, etnicidad, parte geográfica del condado. A ver, ¿tu grupo, Nicole? ¿Quién va a dar el informe? Le voy a pedir a Ramona o Rita si uno de ustedes, por favor, puede dar un breve informe para el grupo. Sí, yo puedo, yo puedo hacerlo, Nicole. Sí, nosotros tuvimos, me olvido el nombre, el indicador económico que indicó para ver en más profundidad. Sí. Y ese fue uno, el que todavía está bajo desarrollo. Hay algunos datos que no estaban disponibles todavía, pero sí, sí investigamos. Los casos provocaron más preguntas. Hablamos sobre el proceso de encontrar significado de los datos que están disponibles. Es donde realmente uno puede hacer el trabajo y hablamos sobre cómo organizaciones pueden usar la información. Es una gran, muy buen resumen, Ramona. Gracias. Y tampoco pudimos cubrir y empezamos en las presentaciones. Ramona y Rita dijeron qué fue lo que les motivó a participar. Efren y Ramona dijeron cómo hacen evaluaciones por todo el condado cada dos años. Y en el caso del Community Action Board cada cinco años. Y encontrar que Data Share no actualmente tiene todos los puntos de datos que necesitan para sus evaluaciones, pero se dieron cuenta que, ah, pueden haber algunos datos de su perspectiva que se pueden agregar a los recursos en Data Share, pero potencial potencialmente también podrían ser buenos indicadores para lo que llamamos los datos. Y de fuentes locales en Data Share. Entonces, hablamos. Tuvimos un poquito de desviación, pero fue una muy buena conversación. ¿Algo más de ese grupo? Y si usted tiene fuentes locales de datos que usted quiere compartir por Data Share. Eva y Eric son muy buenos contactos para eso. Y les pueden explicar cómo ocurre eso. Eric, más bienes acumulados. Desafortunadamente Nicole, también se nos acabó el tiempo. Si Cindy o Mayra quisieran participar, sería muy agradecido. Pearl está teniendo problemas técnicos actualmente. En algún momento Cindy se había retirado. Cindy, ¿estás de regreso? A lo mejor no todavía. Lo que hablamos sobre ser dueño de una casa y cómo, por qué algunos de los datos no cuentan la historia, en cuenta la gentrificación en el área, en ciertos condados. Y ese tipo de cosas, junto con demostrar más datos de quién alquila y quién es el propietario de la casa. Tipos de propiedades de inversión. Sí, eso fue. Hay muchísimo para considerar en nuestro condado y en otros condados que tienen un costo muy alto de vivienda y lo que esos puntos de datos pueden significar en otra parte es muy diferente aquí. Y quería agregar un poquito más a ser propietario de su casa y hablar sobre este tema bajo las condiciones de core. Es bueno aumentar el valor de la propiedad, pero ¿qué pasa con las poblaciones que no reciben suficientes servicios? Sí, yo trabajo en un centro de recursos familiares. Nosotros vemos las familias, vemos mejorías en las propiedades y vemos gentes que están desalojados porque van a mejorar la propiedad. Porque el aumento en el valor de la propiedad también crea un aumento en el alquiler y esto no corresponde a las condiciones de core. Y qué significa cuando hablamos de aumentar el valor de las propiedades. Como usted dijo, Nicole, hay tanto más que podría decir sobre esto. Y hay mucho más que tenemos que considerar cuando hablamos de estas mejoras a las propiedades. Es muy bueno quisiéramos que más gentes fueran dueños de sus casas. Pero hay muchas cosas que tienen que ocurrir antes de eso, que puedan ser propietarios. Y con eso viene educación, el GED. Hay muchos, muchos de estos otros componentes que hay que considerar. No voy a tomar más tiempo porque hay tanto más que considerar. Es exactamente por eso que queremos tener estas conversaciones para dar el contexto. Como mencionamos antes, no hay manera de que el menú de resultados con un grupo de indicadores puede cubrir todos los aspectos de ese contexto. Sí, lo que estamos tratando de evitar es tener miles de indicadores, pero sí queremos que el contexto sea evidente y conversado cuando hablamos sobre estas cosas. Algunas de estas limitaciones se incluyen en cómo se recolectan estos datos. A veces no nos dan los puntos sutiles, pero la única forma que estos datos se puedan volver más útiles para nuestro condado y mejorar las situaciones que vemos es que tener ese tipo de conversaciones sobre lo que falta. Cuáles son las implicaciones para los programas, las políticas. Así que nos gusta muchísimo oír ese tipo de análisis. Es por eso que estamos aquí. Una de las cosas que mencionamos aquí. Todas las condiciones de core. Qué tan conectadas están todas estas? Hoy día puede que estemos viendo la seguridad económica y movilidad, pero sabemos que está conectado a la vivienda, a la educación. Sabemos que está conectado a diferentes aspectos de una comunidad próspera. Mientras que nos enfocamos en una condición de core o dos a la misma vez, queremos recordarnos a nosotras mismas y a todos que están conectadas a todas las demás. Entonces, esto es un punto muy importante cuando uno se fija en los otros indicadores. Bajo cada categoría, usted va a ver los enlaces a otros indicadores y otras condiciones de core también. Es muy difícil verlos en aislamiento. Y por cierto, no deberíamos de hacerlo así. También tenemos una encuesta sobre la vivienda que hicimos en mayo. Ahí habla sobre los indicadores de vivienda. Esos son otros puntos de datos. Sí, yo creo que sería muy útil porque cuando Eric estaba repasando los datos y en mi mente pensaba, wow. Pero cuando estamos aumentando los valores y viendo estos porcentajes, hay tanto más que hay que investigar. Y aquí como una comunidad, como defensores en general, ¿qué estamos haciendo para ayudar con esto? O ¿cuál es? ¿Cómo la gentrificación? ¿Qué papel? Porque vemos familias que muchos están mudando a otros condados. Esa es la realidad. Y cuando vemos eso pasando a muchas de las familias que servimos y aún empleadores anteriores o empleados que hemos tenido en la agencia. Y esa es la realidad. Gracias. Hay algo más de ese grupo. Esta es Cindy. Lo siento, tuve que retirarme. Bienvenida, Cindy. Fue una plática muy interesante. Una cosa que quiero añadir es que de alguna manera pudiera haber un par de sugerencias, tres o cuatro otros indicadores que usted puede poner en la página. Porque es muy difícil ver un solo indicador individualmente a veces. Es difícil interpretar y a lo mejor se pueda mal interpretar. Entonces, ¿cuáles otros indicadores puede poner al pie de la página para ver cómo están conectados? Eso daría más de la historia. La inversión, aparte de otros diferentes indicadores, estamos hablando de las historias y lo que falta. Y cuando uno ve ese solo indicador, estamos hablando sobre cómo puede uno incorporar una historia en esa página. Una voz comunitaria para que cuente la historia y de algún contexto. Para si pensamos de maneras de maravilloso, Cindy, lo que se me olvidó mencionar porque se nos acabó el tiempo. Si todavía está en la página de propietarios que dice contexto para ser propietario, hay otro indicador relacionado. ¿Cuál serían las hipotecas gastando 30% o más de su ingreso en la vivienda? Que a lo que quizás sea lo que se refiere. Los inquilinos, como dijimos, no sé. ¿Cuál sería una medida de transición o gentrificación? Y tengo curiosidad, ¿alguien sabe de algunos datos disponibles públicamente? Esto es algo que hemos encontrado con los indicadores en Data Share cuando dice datos no disponibles en este momento. ¿Por qué hubo algún tipo de sugerencia o interés? O sería bueno que si pudiéramos ver este tipo de datos. No han podido tener acceso a esos datos o no hay una fuente de datos que exista. Pero esa es la búsqueda continua en que estamos. Si alguien sabe de una fuente que puede ayudar a completar la historia sobre quién se está mudando del área. Si usted conoce de fuentes, le pueden comunicar a Eva y a Eric. Yo creo el proyecto de UCSC No Place Like Home. ¿Tiene alguna información sobre eso? También he buscado datos sobre quién se está mudando fuera del área porque está teniendo un impacto en nuestro programa también. Nos confiamos más bien en las historias, en las noticias y hemos usado eso como mi fuente o quizá algo del censo. Así es como yo he podido llenar algunas de esas brechas. Esto que algo que no sea estudiando muy a fondo o algo que es nuevo. Gracias Ramona, puse un enlace en el chat. Eso me suena como unidad interesante. Si pudieran haber historias de la comunidad. Gracias, Cindy. ¿Algún comentario de cualquier otro, cualquier otro grupo? ¿Algunas preguntas que tuvieron sobre fuentes de datos o maneras de trabajar con estos indicadores? También quiero enfatizar el valor de este tipo de plática. En nuestro grupo hablamos sobre es maravilloso poder encontrar un indicador en DataShare y también a veces es, como dijo Ramona, como parte de nuestro grupo, el proceso de poder identificar cuáles otras preguntas y ver simple esa sencilla gráfica produjo un montón de diferentes preguntas. ¿Cuáles son los números por detrás de estos porcentajes? ¿Es un aumento que ha pasado en los últimos dos puntos de medir? ¿Cuánto es ese aumento? ¿Produjo muchas preguntas? ¿Y cuál es la prosperidad? ¿De dónde vinieron? ¿Cuándo dejaron de analizarlo en el 2017? ¿Ese tipo de proceso de pensar es lo que consideramos usar los datos con un lente de equidad? Porque eso le puede señalar, ah, necesito buscar otra información, datos cuantitativos o cualitativos de entrevistas o grupos de enfoque o historias de los medios de difusión. ¿Dónde podemos encontrar datos para dar un retrato más completo de la situación o una necesidad o circunstancia? Y que a veces, después de hacer ese tipo, oh, no hay suficiente. No hay suficiente para que ese punto de dato sea útil. Compartirlo sin suficiente contexto puede causar algún daño o puede reforzar algunos estereotipos que estamos tratando de combatir o eliminar. Entonces, simplemente tener este tipo de pláticas, aunque no tengamos la satisfacción inmediata de, oh, aquí está este dato, es un proceso muy útil. Absolutamente, yo apoyo todo eso. Y en cuanto a tener más estas pláticas, la próxima, voy a compartir mi pantalla otra vez. Entonces, vamos a ver dos de las condiciones, las familias prósperas y las conexiones comunitarias. Entonces, va a pasar el jueves primero de diciembre, misma hora, 10 a 11 y 15. Usted va a recibir un aviso sobre eso, pero téngalo y ponga en su calendario. Si no lo ha hecho ya, por favor, el formulario de comentario lo vamos a poner en el chat otra vez. Le animamos a hacer eso. Y también queríamos poner un enlace en el chat a un evento de CORE co-patrocinado con Monarch Services y Walnut Avenue Family Services, la prevención de violencia contra mujeres. Es un taller sobre intervención de transeúntes que, si usted no conoce a Right to Be, que anteriormente se llamaba Follow Back, tienen unas herramientas muy accesibles para compartir en ese taller. Le va a ayudar a sentirse empoderado a intervenir en diferentes niveles. Nicole y yo asistimos el año pasado y eso será el lunes 3 de octubre de 5 a 6 y media de la tarde. Esperamos que a lo mejor tengamos más gente que no pueda asistir durante el día. Es gratis. Por favor, compártalo ampliamente en sus redes. Está en el chat, el enlace y veo su mano levantada. Claudia, estoy muy agradecida por que usted nos anima a usar estos datos. Los datos están en todos lados y los podemos encontrar por Internet, pero la diferencia es cómo lo utilizamos. Gracias por animarnos a comprender los detalles de estos indicadores. De nada. Gracias a usted por participar en estas sesiones, porque realmente son todas sus preguntas y las diferentes maneras que ustedes utilizan los datos y las maneras creativas que usted tratan con algunos de estas brechas que lo hacen útil. Agradecemos que todos estén aquí y esperamos verles la siguiente vez. ¿Hay alguna otra pregunta mientras que estamos unidos? Yo estoy tratando de apuntar algunos emails a Gisela para diferentes personas. Ok. Si, nosotros nos vamos a quedar por unos momentos. Rita, veo que levantas la mano. Hola. Es una idea sobre, como mencioné en mi grupo, yo no investigo en DataShare como lo debería de hacer. Hay contenido muy bueno ahí, pero la gente que parece que la gente que sí están trabajando ahí, organizaciones basadas en la comunidad y gente que trabajan para servicios. Gracias. Pero me preguntan, entonces, ¿cómo nosotros podemos tomar esto? Para que los miembros de la comunidad y los residentes puedan utilizar esta información. Cuando vayan, vamos a decir, a una junta de la mesa directiva de supervisores o una junta del distrito escolar. Estoy abogando por esto para mi hijo y estos son los datos que indican que yo no estoy recibiendo los servicios. En la idea de si DataShare ha pensado sobre cómo llevarlo ahí o actualmente nos estamos enfocando en organizaciones, en trabajando con ellos para que lo puedan utilizar los datos. Y, Eva, veo que quieres responder. Sí. 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 Cualquier persona quiere trabajar con los datos, con mucho gusto yo voy a trabajar con ellos. Les puedo ayudar a crear un informe a cualquier persona. Es gratis. Si no saben utilizarlo, es simplemente otra herramienta. También estos entrenamientos que basado en los temas son parte de nuestra serie de entrenamientos. Yo sé, DataShare también está co-patrocinando entrenamientos con una carrera. Tenemos uno en octubre, el 13 de octubre, que es específico en cuanto a fijarnos en los datos y cómo compartirlo con la comunidad. Cómo compartir sus datos con su propia comunidad para crear una plataforma de defensa. Y ese es un grupo basado en la comunidad. Trabajamos con su grupo de líderes, padres líderes, tanto en este condado como el condado de Monterrey. Y eso se utiliza por padres. Pero si usted organiza con un grupo de padres que gusta usar datos, es trabajar así en conjunto. Es la forma con mucho gusto. Podemos citar un entrenamiento privado. Puede ser en persona si es mejor para su grupo con la plataforma. Y yo tengo o mis antecedentes son en la defensa. Podemos hablar cuáles serían las metas de ese taller. Lo que sería más útil para sus clientes o el grupo con quien usted trabajó. Nos podemos reunir en el formato que tenga más sentido. Gracias por ofrecerlo. Yo veo muchos, muchos apuntes aquí. Y si usted no tiene, por favor, Eva puede poner su email en el chat para hacerlo más fácil. Voy a poner el email de DataShare. Algunas de las preguntas a lo mejor sean más apropiadas para Eric. Pero usted nos puede mandar el email en el correo de DataShare SSC. Otra manera en que DataShare ha revelado más utilidades. Hay muchas opciones para personalizar los datos. Cualquier ayuda que usted necesite está disponible de un modo o de otro. Hay muchos también talleres en video. Ahí toma tiempo explorarlo, pero sí vale la pena. Es tiempo bien gastado. ¿Alguna otra pregunta? ¿Sugerencia? ¿Comentario? Ok. Creo que ya es todo el día de hoy y esperamos verles en nuestros eventos próximos. Ojalá y en todos ellos. Que pasen buen día a todos. Los vemos. Nos vemos pronto. Muchísimas gracias. 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 Gracias.